Música Yo recuerdo una campaña que decía Sin agua no hay vida, sin bosques no hay agua El país es un país que está en estrés hídrico El agua es un tesoro y es un derecho humano Ese es lo sencillo que queremos que la gente entienda Y entiendan los dirigentes del país El agua es un derecho humano Por tanto no se puede negar a nadie ese derecho Y eso falta en el país Por eso estamos luchando para que la gente se pronuncie Quieren un firme, con valentía y con conciencia Para que el pueblo sepa y los que dirigen el país sepan Que necesitamos una ley de agua adecuada a este hecho fundamental Así que no nos quedemos pasivos, seamos proactivos Porque podemos hacer mucho a fin de que la gente tenga vida Si no el país va a morir Y eso no es lo que Dios quiere Así que el agua es vida Y por eso luchamos por ese derecho fundamental El derecho humano es fundamental Dios los bendiga ¡Nos vemos! Y hay un futuro fuerte ¡ orangfue! Gracias por hacer falta cuatro ¡Hasta la próxima ¡Hasta la próxima! ¡ Jest! ¡Oh ja no el subir y abajo ¡Suscríbete en el canal! ¡Ostras de que elamy dotados roaming ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!